Puedo creer que por fin estemos conectadas con esta mujer, además de hermosa y talentosa, feminista, activista, artista, fuerte, justa, no sé, los objetivos de hecho no me van a alcanzar para poder presentarte con todo el cariño del mundo, Mon, somos muy, muy afortunadas de verdad de tenerte aquí en exclusiva para Mujeres con Ritmo. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Oh, qué hermosa presentación! ¡Me emocioné! Yo también estaba contándome llanto, de verdad. De verdad que sí, nos hace mucha ilusión tenerte por primera vez aquí en Ritmo Romántica, ojalá cuando pase todo esto puedas estar aquí en Perú y tenerte en el programa, y esta vez para hablar, por Dios, de esta colaboración maravillosa que se da, 13 años viviendo en México, entonces de alguna manera, es que te ha tratado tan bien y te sigue tratando como un homenaje de repente, y te juntas con uno de sus más grandes hijos, Alejandro Fernández, para esta colaboración, que se sepa nuestro amor. ¿Cómo nace esta colaboración en tiempos de pandemia, por Dios? Bueno, primero agradecerles el estar conversando. Extraño muchísimo Lima, es de mi ciudad. Donde me trae mucha inspiración Lima, y he escrito varias canciones allá. Y quiero contarles un poco de esta... Como dices, claro, llevo 13 años en México, pero además de mis 13 años en México, creo que la música mexicana siempre ha estado muy presente dentro del imaginario popular de Chile también. Desde muy pequeña veía el cine en el sur del país, se escucha muchísima música mexicana también, entonces me sentía muy cercana a este género. Y hoy, bueno, que llevo 13 años viviendo en México, vivo en un hermoso pueblo, muy cerca de la Ciudad de México, estoy todo el tiempo mucho más en contacto con esta música. O sea, enciendo la radio local, y eso es lo que se oye mucho más en mariachi, la música del norte, banda sinaloense. Entonces, escribí este álbum estando completamente encerrada en casa durante la cuarentena. Me desconecté del mundo exterior y me conecté mucho con mi mundo interior para poder escribir estas canciones. Y el primer corte del álbum es este que se celebra nuestro amor junto a un grande de la música, de los artistas más importantes también del género, de uno de los intérpretes más alucinantes, ¿no? Que es Alejandro Fernández. Y Alejandro Fernández, justamente, le ha dicho que esta canción es súper romántica, que la considera como feliz, divertida. ¿Tú cómo la defines? Porque de hecho es una declaración de amor, no es como cantarle con toda tu alma a alguien muy especial en tu vida. Sí, claro. Pues, yo digo que es una declaración de principio. O sea, que el amor se debe gritar a los cuatro bien. El amor hacia alguien, hacia una pareja. Pero también el amor hacia una idea, ¿no? El amor siempre, como que hay que luchar por el amor. Es decir, yo me preguntan por qué lucharía solo por el amor. Solo por un acto que nace desde lo amoroso, desde el amor. Así que, sí. Y es una canción que quise que fuera el primer sencillo porque quiero empezar, creo que este 2020 le hace mucha falta como un poquito de buena onda, ¿no? Porque hemos estado como, bueno, particularmente yo me fui en un momento en una deprea ahí bastante oscura por el encierro. Y mucha de la gente que conozco, de mis amistades, también estuvieron como en un carrusel ahí de opciones, ¿no? El estar con... Creo que el estar tanto tiempo en soledad, a la gente no sé si le gusta, si nos gusta tanto con nosotros mismos, con nosotras mismas. Tanto tiempo y mirándonos hacia adentro a veces es mucho más difícil. Y también lidiando un poco con la incertidumbre de eso que uno nunca pensó que podía llegar y de qué va a pasar. Y de saber que tanta gente que uno quiere, gente que conoce, la está pasando tan mal. Pero hablemos de música y de este disco que me tiene así como que de verdad muy entusiasmada. ¿Hay más música mexicana en este disco? ¿Hay otras colaboraciones? Pues sí, hay más música mexicana. El disco tiene mucha influencia del folclor, particularmente de México, no solo del mariachi, sino que de otros estados de México. Este país es muy grande, entonces tiene muchísima riqueza cultural y musical, depende de cada estado ese tipo de música. Bueno, en el Perú también, ¿no? También depende de la región que vaya. Pero también tiene algo de música no necesariamente del folclor de México, sino que también de otros países de Latinoamérica. Obviamente, siempre está presente mi beta ahí como sudamericana, y siempre hay algo de por allá. Pero está más hacia México, hacia el folclor mexicano. Qué bueno, Moni. Y a propósito de la cuarentena, ¿no? Retrocediendo un poquito de este encierro, de estos bajones. Felizmente, hiciste Beautiful. Hoy día la he visto en modo de repeat, Beautiful, 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 con el video. Porque, claro, hay días en donde uno está totalmente bajoneado, no te soportas, te caes mal. Y de pronto tú te miras al espejo y digo, yo hoy día me siento hermosa, hoy día hago el amor conmigo misma. Y de verdad, ese video me parece tan divertido. Y como tú misma dices, ¿no? Normalmente tus canciones son más cortavenas, desgarradoras, ¿no? Como muy profundas e intensas. Y de pronto sale en medio de esta crisis mundial, este tema también es como muy buena onda y positivo en medio de todo este caos, ¿no? Qué bonito. Gracias. Pues la verdad es que fue una canción no muy pensada como para hacer un éxito, un hit radial o algo por el estilo. Sino que, sencillamente, tenía ganas de compartirle al mundo, creo que era útil. Creo que era una canción muy útil en ese momento. Y también para mí, en el encierro, era como, bueno, vamos a divertirnos, hay que hacer algo, vamos para el tiempo. Y no nos queda otra que darnos autoamor y sentirnos Beautiful porque vamos a estar solas con nosotras mismas por mucho tiempo. Entonces, nos conviene, si a uno no, sí, claro, en mi caso, como si a uno no sabía amarme y darme autoamor, pues no queda otra, ¿no? Que es el momento de aprender. Yo escuché una entrevista, escuché una entrevista que te hicieron, y tú decías, cuando yo tengo algo que decir, lo hago con una canción. Y cuando no, me pongo a hacer otras cosas. Y entre otras cosas, pinto. ¿Es otra de tus pasiones la pintura? Es otra de mis pasiones la pintura. Fíjate que he pintado toda la vida, pero los últimos 10 años les he dedicado más tiempo. Yo diría que los últimos 5 particularmente he estado mucho más enfocada en la pintura. Y ahora me atrevo a compartirla con el mundo, porque siempre pinté, pero se me acumulaban las pinturas en casa, o se las regalaba algunas amistades. Y hoy ya las compartí, las comparto en redes. Hoy hay una exposición en el Museo de la Ciudad de México, de mi obra. Me agradezco mucho por venir a la Ciudad de México, por esta oportunidad. Y ahora, pasado mañana, voy a abrir una pequeña galería aquí en el pueblito, en Tepoztlán, donde yo vivo, que es un pueblo mágico. Entonces, pues también es como primera vez que estoy mostrando a la gente... Te digo que estoy muy salida del clóset yo, como con la canción que dice que se sepa nuestro amor, pintando. Pintando. Liberando, liberando, soltando por ahí. Me parece un éxito, porque también estás pintando... Arte puro, buena aferta es arte. Pintando en tu casa, ¿no? También, por ahí algunos personajes, no en lienzos necesariamente, sino... ¿Cómo es eso que estás pintando en tu casa personajes? O sea, realmente como que las paredes, tomas las paredes, intervienes en los lugares de tu casa, ¿o cómo es? Es que me divierte mucho pintar. Me divierte tanto como el crear los personajes, como también el material, o sea, la técnica. Me gusta la pintura, me gusta el olor de la pintura. Entonces, tengo cuadritos dentro de casa, por ejemplo, aquí hay algunos que he pintado, pero también por fuera. Como siempre quise hacer murales. Eso, murales, claro. No tenía paredes para practicar. Entonces dije, bueno, me voy a poner a practicar en mi propia casa. Y entonces empecé a pintar toda mi casa de colores. Se nos pasa el tiempo, se nos va a volar el tiempo, quisiéramos quedarnos contigo de verdad, imaginando y esperando que cuando pase todo esto, de repente verte en un escenario junto con Alejandro Fernández, con el mariachi y todo, interpretando que se sepa nuestro amor. Eso sería alucinante. No, yo también. O sea, tengo unas ganas tremendas de regresar al escenario y me imagino esta nueva etapa. En algún momento, como dices tú, ese sueño de poder cantar con Alejandro en vivo y en directo, con la voz que tiene y con un mariachi. O sea, no, no. Ah, no, ya, pues. Alucinemos, alucinemos, por lo pronto. No, no, no surge la vacuna. Sí. Mon, muchísimas gracias. Gracias por conectarte, gracias por tu tiempo. De verdad que esta entrevista nos ha quedado chiquita, pero bueno, ya habrá tiempo para una segunda, tercera, cuarta, y yo me ajano, mil partes más, para poder seguir conversando contigo y disfrutando de tu arte. Pero nos gustaría un montón que presentes tu canción, por favor, para toda la gente de Ritmo Romántica. Claro que sí. Oigan, muchas gracias. Les mando besitos. Y pues los dejo con esta canción, el primer sencillo de mi nuevo disco, junto al gran Alejandro Fernández. Se llama Que se sepa nuestro amor.